No, eres un cocodrilo Ahorita vamos a Tsim Tsumsang Estamos en Tsim Tsumsang, vamos al mirador Aquí es la quinta jardín Tsim Tsumsang Se multará mil pesos al que tire basura Ah, solo nos va a faltar una lancha Una lancha era para... Tú sabes nadar, no? Uy, yo si me meto, o qué se me meto? Ahí hay una lancha, mira Uy, se las pidimos, pero si no... No te bajes ya hasta abajo, ¿por qué haces eso? Pues para... Ahí hay otro huecocito Ah, Dani cree que con la moto se puede ir ¿Igual en crisis para allá? Ajá Miren, ahí tienen la de esas bien encadenadita Mira, ahí viene una persona Allá viene Y Dani ya se quiere ir pues Vamos a ver cómo está ya Miren aquí Nos deberíamos comprar una o hacer unos inflables ¿Cómo se llama? Unos salvavidas para cruzar Mínimo para flotar hasta donde se pueda ¿Crees que haya cocodrilo, Raquito? No ¿No crees? Ahora aquí podemos cruzar ya Ay Me ando cayendo Me ando cayendo No me gusta esto Ahí hay un caminito Y nos metimos por ahí ¿Hay ira? No sé ¿Hay algo allí? Me voy a decir un cocodrilo Ay, 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 ay Ya pise aquí Qué asco Guata No, eres un cocodrilo A ver si le doy No, ya se viera movida Si no Ya se viera movida Si te digo Ya se bajó Yo creo que iban a ser unos ¿Ya lo sube? Si, no Si, va a ser un Yo creo como un Lagarto Fíjate, Mena buena Le corres para atrás Mena niña Si se va reculiendo Ya, ya, ya Ok, amigos No sé Creo que ahí había un lagarto No, cocodrilo No puedo No creo que sean Porque los cocodrilos Son más grandes Imagínate que si hubiera salido Y te hubiera correteado No se les olvide Suscribirse Y darle like No se les olvide No se les olvide No se les olvide Gracias.